El canto es carácter y es bondad, muere cruzando en la guerra, aunque no pueda ganar. Y no devuelve la cara a ninguna tempestad, es secreto y es verdad. Mujer, me da vida solo al mirarme, la mujer que es capaz de darme. La primavera en el fruto invierno, y con la espada en alto, me devuelve a los infiernos, y me vuelve sin libertad, es conciencia en la presencia de la bruda soledad. Cuando vuelve me ilumina, mi pozo, mi oscuridad, su sonrisa me la vida, y puede cambiar mi mundo. La mujer que no tiene ni bandera, ni patria que defender, maquen su propia frontera, a ella le canto mi compañera. Mi compañera.